Hola que tal amigos como están para los que no me conocen mi nombre es Isaac y hoy en este nuevo episodio de este video les quiero enseñar a como ponerle etiquetas a nuestro canal de Youtube en este caso para muchos será muy poco importante colocarles etiquetas a nuestro canal pero la verdad que si lo es porque esto ayuda al posicionamiento de nuestro canal porque así como nosotros optimizamos nuestro video a la hora de subirlo a la plataforma colocándole un buen título optimizado una buena descripción y unas buenas etiquetas así también podemos hacerlo con nuestro canal y la verdad que es bastante necesario para ayudarlo al posicionamiento y quiero que sepan una cosa que esto es bastante simple y lo único que tenemos que hacer es entrar a Youtube y entrar a Youtube Studio de nuestro canal en este caso le damos clic a Youtube Studio y una vez que estemos aquí nos vamos a la parte de configuraciones le damos clic y se nos va a abrir una ventana que es esta que aparece aquí y lo único que tenemos que hacer de forma muy fácil es darle clic aquí donde dice canal le damos clic y nos va a redirigir a esta parte que es donde nos permite agregar nuestras etiquetas en este caso como pueden ver yo tengo una serie de etiquetas ya agregadas bajo varios términos de búsqueda como por ejemplo como crecer en Youtube, pasos para subir un video a Youtube, subir videos, subir videos a Youtube desde un computador como subir un video a Youtube, en este caso Tic Youtuber, posicionar videos y así sucesivamente porque quiero que cuando una persona busque este término mi canal pueda aparecer bajo este término de búsqueda que Dios mediante sea así y quiero que ustedes sepan como hacerlo también lo único que tienen que hacer es utilizar esta herramienta que se llama Google Train que les hablé en el video anterior de cómo buscar palabras clave para buscar estas etiquetas y les va a ser de mucha utilidad así que agregar etiquetas a nuestro canal será de mucho beneficio para el posicionamiento de nuestro canal bastante fácil, no es nada complicado pero esto ayuda a la optimización de dicho canal para que podamos posicionarnos un consejo que les doy con respecto a esto es que coloquen etiquetas que vayan relacionadas con de acuerdo a la temática de tu canal porque no pueden colocar etiquetas que estén fuera de lo que ustedes van a hablar en su canal porque en realidad no es la idea así que cuando vayan a colocar etiquetas de canal o las etiquetas que les van a colocar a su canal tienen que ir de acuerdo a la temática de su canal y verán que ayudará a el posicionamiento de dicho canal así que los invito a que les coloquen etiquetas a tu canal de Youtube y verás que cada día este canal se irá posicionando bajo estos términos de búsqueda así que amigos espero que te haya gustado el video y será hasta una próxima ¡Chao, chao!